DomiShot en musicadentro.com, video exclusivo, estamos con Redimido, el fenómeno. Nosotros vamos a hacer eventos, videos, todo lo que hagan que ver con el artista, pero en video exclusivo vamos a coger a Redimido comiendo. Esto no se ha visto todavía. Que pa' acá vea, que pa' acá vea, que nada. Nosotros cuando nos vean comiendo, tú es... Un arrocito con pollo ahora aquí. Tú vas a pedir arrocito con pollo. ¿Y qué tú vas a pedir? Yo tengo que pedir algo diferente porque es que yo veo casi todos los días comer aquí. A veces cuando Dalisa no me cocina, yo veo que comer aquí. Es uno de mis lugares favoritos. No le voy a decir el nombre para que lo investiguen. Pero tú vas a ver ahorita en la vitrina, por ejemplo, en algún otro lugar, me hace sentir como si estuviera en Santo Domingo. ¿Y el que paga es? El camarógrafo. El que paga es el entrevistador. No, no, el camarógrafo. No, el entrevistador. El camarógrafo. El camarógrafo. Musicaladentro.com. No, pero ya mismo nos van a ver de allí masticando. ¿Ustedes están viendo ese variado menú? Eso es comida tropical, comida criolla. ¿Qué tabaja? Esto es pechuga, ¿verdad? Eso es pechuga, creo. Eso es pescado. Eso es maduro. Yuca. Arroz con carne dentro. Arroz blanco. ¿Tú trabajas aquí? No, pero vivo metido aquí. Yo lo que voy a querer... Mira, pana, ¿tienes el mofongo ese relleno de pollo? Sí. Sí. Ah, eso es lo que yo me voy a ver. No, lo de pollo, de pollo. De pollo. No voy, sino suavecito. ¿Qué tal vamos a ver? Suavecito, como que una sopa. No, 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 no. Voy con un salsito con pechuga. No se asusten. Eso se ve grande en la cámara, pero en realidad es pequeñito, es como así. Oye, no tiene entretenimiento, estoy encomido. Mofongo relleno de pollo. Aquí en Puerto Rico son especialistas en ese asunto. Ellos lo preparan como si fuera un volcán. Ellos echan el plátano adentro, después lo llenan de pollo. Espera, espera, déjale. Para. Entonces lo llenan de pollo, después lo voltean, lo ponen y dicen, capo. Eso ahí adentro está lleno de pollo, para ahí adentro. Pero te lo voy a dar una clase de chef, de comida, vamos a comer riquiño. Pero ahorita, ahorita tuve el volcán. Dios me lo bendiga mucho, yo voy a un momento de comer. Esto es musicadentro.com Ahí está. Con un poquito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!